Mira como suena, Polentía, ¡vámonos! ¡Ven a estar con esa chiquita al hombre! Camparito, Camparito, me olvidaste del nejito Mira, mira, mira Camparito, Camparito, mi preferida mujer buena Me hiciste un patate Camparito, Camparito, me voy a ir Camparito, me voy luchando, Polo, Polo, Polo Estaba esperando, porque yo pensaba que me dio la flor En mi corazón, ¡hubria, copia! Y es con mi dulce de coco, rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me acuesto y al despertar Es tu mi dulce de coco, rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me acuesto y al despertar Papi, yo quiero bailar Pumbia, me dice cantar Papi, yo quiero bailar Pumbia, me dice cantar Ella siente mi alma cuando te puedo besar Pumbia, me dice cantar Pa' que sea poquito despejado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Pa' que sea poquito despejado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Tienes fríos en el combo Y holanda, la reina de la paranda Y holanda, la reina de la paranda Y es mariquita también Yo quiero ser como él Yo quiero ser como él Porque todas las chiquitas Mueven el culito como el ciseñor Y yo me voy, loco, 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 loco Como él, yo quiero ser como él Yo quiero ser como él Como él, yo quiero ser como él Yo quiero ser Porque todas las chiquitas Están bonitas por él Como él Como él, yo quiero ser como él Yo quiero ser Señoras y señores Disfruten de la única orquesta Que tiene un solo de piano Con el mejor William González Y yo me voy, loco, 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 loco Porque le canta, porque hay el campo un bebé Como él, yo quiero ser Como él, yo quiero ser La profesora, porque no te canta Con mi lazo, si rena Si renazo, lo mi sol Con mi lazo, si rena Si renazo, lo mi sol Todo lo mismo es sol Lo mismo es sol, lo mismo es sol Lo mismo es solazo, lo mismo es solazo Lo mismo es solazo, lo mismo es sol Con mi lazo, si rena Ahora cae también el rum Con mi lazo, si rena Si rena, si rena Te corro, lo mi sol Te corro, lo mi sol Lo mi sol, lo mi sol Todo lo mismo Con mi lazo, si rena Lo mi sol, lo mi sol Y no vamos Con mi lazo, si rena No me encontré, no me encontré la novia mía María Luisa Sororera La que culo que me quería Hoy recuerdo aquella tarde Con la roza de su cama Preguntándole al camino Pero no sea verdad Que ya me amaba el cariñito Que me encontré En Juarena El cariñito En Juarena Que se perdió En Juarena Camino, camino, camino En Juarena Camino, camino, camino En Juarena En Juarena En Juarena En Juarena En Juarena Con sabrosura En Juarena 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 Hola Toyera tolara como baila mira como buena Hola Toyera tolara Amor, te voy a comprar un avioncito para volar En nuestra luna del mar Amor, te voy a comprar un chalecito para gozar En nuestra luna del mar Amor, te voy a comprar un avioncito para volar En nuestra luna del mar Amor, te voy a comprar un avioncito para volar En nuestra luna del mar Amor, te voy a comprar un avioncito para volar Que nadie puede evitar Se vive cuando las quiere Y se llora cuando te va Se vive cuando la quiere Y llora cuando la va ¿Qué tontería? Diciendo que no eres mío Todo el mundo sabe Que sin amor tú te morirías ¿Qué tontería? Diciendo que no eres mío ¿Qué tontería? Diciendo que no eres mío Sí Sí Ese aplauso, ese aplauso Que se escuche, que se escuche como un grito